¡Viva la Bola! ¡Alienta la mecha! A ver, Rafa, a ver, a ver. Bien, gracias, Rafa. ¡Peteela! ¡Peteela! ¡Un! ¡No! ¡Un pedito, un pedito! Te lo cierras ahí. ¡Ahí, caraló! ¡Un último minuto! ¡Ay! ¡Horrible! ¡Cortilla, un pedito! ¡Vamos, Barbas! ¡Pum! ¡Mátalo! ¡No le meten ni una graterón! ¡No le meten ni una graterón! ¡Viva, eh! ¡Este no va en gas volador! El señor está calentando por la cabeza. ¡Vale! ¡Y preciso, Lapa! ¡Un! ¡No le meten ni una graterón! Los coman todos ahora en el partido y todo adentro. ¡Cuando veo el resultado final que es que está detenido! ¡No! ¡No! ¡No, pero es que hay que le devuelve el valor! ¡Le devuelve un ladrillo, no! ¡Lo devuelve encima! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡A meterla! ¡Fue a meterla! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cierrita, cierrita! ¡Oh, el primer uno! ¡No! ¡Ese de aquí está muy desintrecavado! ¡Vamos, siempre a Lapa Provo! ¡Ahí! ¡Está un pago y a unos! ¡Por qué se acuerdan de continente! ¡No! ¡Por eso, esa coisa de continente! ¡Ahí! ¡Esas puta madera es muy bueno! ¡A la última! ¡A la última! ¡A la última!